Desde hace 40 años una problemática de alcantarillado aqueja al Colegio José Prudencio Padilla-Cas, donde la institución no ha contado con un sistema de drenaje para las aguas de lluvia, lo que ha provocado inundaciones en las instalaciones, perjudicando a los estudiantes. Al respecto, Aguas de Barranca Bermeja anunció el inicio de obras de intervención para mitigar esta dificultad. Bueno, desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja se formuló un proyecto para terminar con una problemática de más de 40 años, que son las inundaciones del Colegio El Caz. Se va a construir cuatro pozos externos y tres pozos internos que nos va a permitir la adecuada o el verdadero recorrido de las aguas lluvias. Decirle que con esto vamos a dar una solución definitiva al Colegio El Caz y con eso le estamos diciendo a Barranca Bermeja que le seguimos cumpliendo, entregándole bienestar y calidad de vida. Las ventajas de esta obra es que con esos trabajos la institución tendrá mayor efectividad en la recolección de aguas de lluvia en la calle. Ante esto se refirió el alcalde Alfonso El Hach. Aquí la intervención del Caz es la terminación de años, 40 años de inundaciones en el colegio, que conllevan a ampliar el soporte de toda la capacidad de absorber las aguas lluvias en el sector. Todas las aguas reposaban finalmente en el colegio haciendo ese recorrido y se metían. Hoy lo que estamos haciendo es conectando un nuevo alcantarillado pluvial y haciendo también todo un mantenimiento interno en el colegio, que acabara entonces con las inundaciones históricas del colegio. Las ventajas son grandísimas, son más de 1.200 estudiantes beneficiados. Aquí esa situación conllevaba malos olores, problemas de salud, por supuesto las condiciones básicas de no llegar los estudiantes mojados a clase, saltando con todo lo que les tocaba vivir en la entrada a los colegios. Y creo que esa es una suma de todos los esfuerzos que viene haciendo Aguas de Barranca Bermeja en transformar la vida de los barranqueños. Sin lugar a duda los estudiantes serán los más beneficiados con esta obra que se hace con el fin de mejorar las condiciones de toda la comunidad educativa. Sería no mojarnos los zapatos, por ejemplo tenemos un día de educación física y lavamos nuestros zapatos y llegamos y nos estamos inundados y los ensuciamos completamente. Entonces la idea es que evitar ese tipo de situaciones en cualquier colegio es totalmente incómodo y entonces totalmente agradecida por eso. La problemática es que aprendimos a convivir con ella, pero que nos ha creado muchos problemas. Problemas académicos, problemas de la misma infraestructura y que hoy iniciando las obras vamos a poder tener ya la solución definitiva a eso. La comunidad educativa espera que esas obras culminen con éxito para terminar con la problemática de Aguas que por décadas ha aquejado a ese importante colegio del distrito.